¿Qué tal? ¿Qué tal mi gente? Gracias, 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 gracias a todos ustedes. Aquí estamos en el Vikingo y Ebro Podcast. Tenemos muchas cosas de qué hablar el día de hoy. Queremos compartir con todos ustedes otro día más del Vikingo y Ebro Podcast y esperemos que aparezca Jorge Ebro. Fíjense, esperemos que Jorge Ebro aparezca, que no se nos esconda más, que finalmente diga aquí estoy. Si no, nosotros le seguimos dando. ¿Cuánta gente ya se está sumando? Ahí está mi amigo Arunchi Opiniones. El tema de Canelo sigue caliente. El tema de UFC también está caliente. Hay muchas cosas, muchas cosas que queremos con todos ustedes analizar y que me gustaría que ustedes nos dejen su comentario, que ustedes se monten en este tren del Vikingo y Ebro Podcast, que se monten en el tren de deportes de combate temprano, como siempre hacemos cada día. Esperemos que ustedes sean parte de esta familia de Andalucía. ¡Wow! De la tierra caliente, Andalucía. ¿En qué parte de Andalucía nos está saludando en este momento RSH? Vamos a hablarlo de la operación de Volcanovsky, sin duda alguna, y tenemos que hablar de ese tema. Yo estaba pensando a ver si en algún momento se nos aparecía, regresaba Jorrito Ebro. Lo de Canelo está sabroso, lo que dijo Benavides lo vamos a analizar aquí con todos ustedes. Lo vamos a compartir, lo vamos a ver desde Nueva York, Jorge Vélez, desde Tepic Nayarit, Edgar Carrillo. Un abrazo, Edgar. Desde Sevilla. Oye, ¿cuántos españoles? Vamos a hablar de Topuria Volcanovsky, la operación de Volcanovsky, lo que puede significar para Volcanovsky. Miren quién se apareció ahí otra vez, Jorge Ebro. Se volvió a aparecer, pero nada. Se volvió a aparecer, pero no acaba de dar la cara. Jorrito Ebro no acaba de decir, no es de Granada. ¡Wow! Estamos conquistando Andalucía. ¿Qué es esto? Un abrazo a nuestra gente. RSH que está ahí. Juan Batres. A ver, a ver, a ver. ¿Tú crees que me abandonó Ebro por eso? A ver, Morel no sé nada. Va a pelear. Ebro tenía algunos contactos, me había explicado, pero más de eso no sabemos, hermano. Más de eso no sabemos, más de eso no nos han dicho. Entonces imagínense, estamos esperando que salga la notificación. Ah, referente a ese tema. ¿Cuánta gente ya le está dando like? ¿Cuánta gente se ha sumado? ¿Cuánta gente nos está escuchando en el podcast del Vikingo y Ebro podcast, señoras y señores? ¿Cuánta gente? Gracias Antonio Ruiz. Una de las ciudades que más me gusta a mí del mundo, que estuvo apenas dos días y que tenía que haberme quedado más días, es Granada. He de reconocerlo. Me fui, estuvo por toda Andalucía y me tenía que haber quedado más. André Inel desde Chile. Ojalá Venezuela y Cuba Libre. Javier Torres. Víctor Vázquez, bendiciones para ti. Ya le dieron like al video para que YouTube mueva el video. Ya se suscribieron, pero ya, por favor, ya le dieron like al video. Ya nos dijeron. A ver, ¿cuántos necesitamos que Ebro regrese al programa? Vamos a ver si regresa. No lo sabemos todavía, ¿no? Estamos esperando que regreses de Tijuana, donde está Lentro and Jim, donde está el vaquero Navarrete, donde está Jaime Mugía. Nos saluda Víctor Alfonso. Un abrazo, un abrazo. Gracias por estar aquí con nosotros. Tremendo orgullo estar con todos ustedes. Seguir comenzando. Sigo con la garganta medio tomada, medio dañada. Pero aquí estamos porque el programa es el programa y el programa es sagrado. No podemos tirarlo a la Bartola. Tenemos que asegurarnos que la gente sepa que estamos aquí. Que la gente sepa que nosotros somos de lunes a viernes. La cita con ustedes es aquí en el Vikingo y Ebro Podcast. ¿Cuántos le dieron like? Sonorense está por aquí. Javi Torres también. Sí, sí hay revancha, sí pierde Tyson Fury. Javi Torres, sí hay revancha, sí pierde Tyson Fury. ¿Cómo que no? Sí, muchachos, sí hay revancha. Imagínate tú si no hubiera revancha. No, 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 no. Dice Edgar que Canelo se volvió una mina de dinero, olvidándose del boxeo. Hay quien defienda a Canelo. Hay quien piensa que Canelo hace bien. Yo creo que la clave va a estar en mayo, cuando veamos cuál va a ser su pelea en mayo. Ahí va a estar la clave. Saludos a Jesús M, que siempre está aquí con nosotros. Un abrazo, hermano mío, de todo corazón. Gracias, Manuel. Aquí yo también esperando al Ebro, pero mira, no se mueve. No se mueve el Ebro. ¿Qué hacemos si Ebro no se mueve? A ver, díganme ustedes, ¿qué hacemos si Ebro no se mueve? ¿Qué es lo que hacemos? Que ustedes me digan qué es lo que hacemos. Quiero meterme en lo de Topuria, antes de hablar de boxeo, quiero meterme en lo de Topuria con todos ustedes. Y me parece que es algo que a ustedes les va a gustar el tema. Me parece que es algo que a ustedes, estoy saludando a la gente ya, le estoy dejando su mensajito, para que sepan dónde estamos. Aquí tienen más videos. Me encanta cuando todos se suman temprano. Me encanta cuando todos nos dicen que aquí están, cuando todos nos dicen que son parte de la familia. Eso me encanta más que todo. Me encanta y poder compartirlo aquí con ustedes, ¿no? Es fundamental. Esa es una tremenda pelea del 12 de agosto. En Arizona, ¿qué clase de pelea es? ¿Qué clase de pelea? Esa va a estar, pero de lujo. Esa va a estar de lujo. La de Vaquero con Oscar Valdés, ¿no? Yo creo que va a ser una locura. ¿Y qué locura? Creo que va a ser una locura esa de lujo. De grandes peleas. Chile, como siempre, presente. Jesús. Gracias, Manuel. Los mejores son ustedes. Otro, Manuel Lascano. Oye, gracias por hacer panadería y escucharnos, hermanos. Qué honor, de verdad. Qué honor. Me estaba diciendo por ahí, Exxon, que me hace falta Ebro. Ojalá salimos de Ebro. ¿Qué hacemos? Con todo este tiempo que Ebro ha estado afuera, ¿qué es mejor? Que salgamos de él. Que regrese. ¿Qué ustedes creen que es mejor? Díganmelo ustedes de todo corazón. ¿Qué ustedes creen que es mejor? Bueno, ya vamos a hablar de Canelo. No se me vaya nadie, que ya vamos a hablar del tema de Canelo. Ahí les puse el video. Estamos bien. Ya es oficial. Alexander Volkanovski se operó su brazo izquierdo. Y va a estar sin contacto físico unas seis semanas. Unas seis semanas. ¿Qué significa eso? Y vamos a empezar a sacar conclusiones aquí y a especular y a analizar a la misma vez. Porque hasta que no sea oficial, no podemos asegurar nada, nada, nada. Hasta que no sea oficial. Quiero que eso lo tengamos claro, porque si no después nos engañamos y nos decimos mentiras y no me parece lo más correcto. A ver, vamos a dejar esto claro. Si son seis semanas, Volkanovski ya es seguro que no va a llegar a la fecha de octubre 21-24, cuando sea el UFC en Abu Dhabi. Y al no poder llegar al UFC en Abu Dhabi, ¿qué significa? Que Makachev tiene que buscarse otra pelea. ¿Qué significa? Que Makachev ya está retando a Leon Edwards. ¿Qué significa? Que Makachev tiene claro que Volkanovski no va a llegar a esa pelea. ¿Y qué efecto dominó tenemos aquí entonces? Presten atención todos ustedes. El efecto dominó que tenemos aquí es muy sencillo. Y es el efecto de que la próxima pelea de Alexander Volkanovski, señoras y señores, podría ser, sin duda alguna, podría ser, presten atención, sin duda alguna, podría ser con Ilia Topuria. Porque en 145 libras no hay ahora mismo ninguna pelea que tenga más sentido. para el UFC, para Volkanovski, para la fanaticada, que Volkanovski contra Ilia Topuria. No hay ninguna pelea en 145 libras. Florentino, un abrazo para ti, mi hermano, también. No hay ninguna pelea en 145 libras. En este momento, que tenga más sentido que estos dos que tenemos ahí arriba. Volkanovski y Topuria, no lo hay. No hay ninguna pelea que tenga más sentido. Y entonces, escuchen bien, entonces, que Volkanovski haya pasado por el quirófano, se haya operado el brazo izquierdo, esté fuera seis semanas, son buenas noticias para Ilia Topuria. Makachev pone sus redes sociales, escuchen bien. Makachev pone sus redes sociales. Leon Edwards, vamos a hacer la pelea, porque sabe que ya no va a tener a Volkanovski. Como que retando a Leon Edwards por el título de Leon Edwards de 170 a Makachev. Es el campeón de 155. Entra Ruedo Volkanovski y dice, ¿Y de quién tú estás huyendo? ¿A quién le estás corriendo ahora? Makachev. Y entró al Ruedo Topuria y le dice, Volkanovski, ¿y tú a quién le estás corriendo? Entonces, imagínense, imagínense el efecto dominó. Makachev pidiendo a Leon Edwards en redes sociales. Escuchen bien, Makachev pidiendo a Leon Edwards en redes sociales. Volkanovski diciéndole a Makachev, no te escondas, ¿a quién le estás huyendo? Y entra al Ruedo, este que está aquí, Topuria y dice, ¿y tú de quién estás huyendo? Bueno, son buenas noticias para Volkanovski. Esto, entendámoslo bien. Son buenas noticias y es muy probable, fíjense, es muy probable que la próxima pelea de Volkanovski sea, nada más y nada menos, que con Topuria. Porque si no es con Makachev y tiene que ser una defensa de título, no hay otra que tenga más sentido. Por lo que ha hecho Topuria, por lo caliente que está Topuria en la división, que es el número uno. Porque además, digamos las cosas como son, Volkanovski ya le ha ganado a todos los que están antes. Está Holloway, está Jair, está Brian Ortega. Brian Ortega no está ni peleando. Jair viene de ser terminado. A Holloway le ha ganado tres veces. ¿Qué más puede hacer? ¿Qué más puede hacer? Ahora, me dice Manuel que tirar a Topuria con Volkanovski, con Alexander Volkanovski, es hacerlo antes de tiempo. Puede ser. Pero incluso perdiendo Topuria, incluso perdiendo Topuria, aprendería muchísimo. Ustedes han visto aquí, lo han visto aquí, señoras y señores, lo han visto aquí, los de Topuria y Topuria mismo, le dicen, estamos listos y le vamos a ganar a Volkanovski. Algo no se le puede negar a Topuria de ninguna manera. Y es que todas las pruebas las ha pasado con sobresaliente. Todas las pruebas que le han puesto a Ilia Topuria, al español, las ha pasado con sobresaliente. Ahora, pelear con Volkanovski son otros 20 pesos. Pelear con Volkanovski son otros 20 dólares. Pelear con Volkanovski son otros 20 euros. Pero ellos no insisten en que le van a ganar. Y repito, incluso perdiendo, incluso perdiendo, incluso perdiendo, sería una pelea de mucho aprendizaje para Ilia Topuria. Volkanovski probablemente tenga su mente en Makachev. Eso es parte del ser humano. El haber perdido con Makachev, pensando que pudo haber ganado, pensando que le ganó, sabiendo que Makachev es una división superior y sabiendo que el UFC, si él se lo pide, le va a dar esa oportunidad casi seguro. Y lo vieron ustedes. Se lo comentamos aquí a ustedes inmediatamente qué pasó. Pero, después de la pelea, después de la pelea, fíjense, después de la pelea, el UFC 290, en la conferencia de prensa de Nahuay, cuando labraron de Volkanovski, Nahuay dijo, ¿cómo negarle a Volkanovski lo que quiera? ¿Cómo negarle a Volkanovski lo que quiera? Sí, parece que va con Chimaev. No lo tengo claro, Tomás. No es oficial nada. Hasta que sea oficial aquí lo reportaremos. Pero, pendientes, pendientes, con lo de Paulo Costa también. Pendientes, venía ahora y no va. Entonces, imagínense. RACH me dice que los dos son unos titanes. Claro que sería una guerra. Claro que sería una gran pelea. Yo no tengo ninguna duda de eso. Pero ninguna, ninguna duda de que sería tremendísima pelea. Eso me queda bien claro. Pero tenemos que esperar a ver qué es lo que ocurre. Y saludos a Tomás que está en Colombia. La lesión de Macaché para seguir redondeando esto es una buena noticia para Ilya Topuria. ¿Está listo Topuria? Bueno. Volkanovski son otros 20 dólares. Pero ustedes han visto aquí a Topuria. Han visto a los dos entrenadores argentinos de Alicante, Agustín y Jorge Clement. También decirnos que sí. Decirnos que sí. Que están listos. Pero repito. Incluso perdiendo con Volkanovski. Porque en el UFC se pierde. En el UFC se puede perder y no pasa nada. En el UFC se puede perder y no pasa absolutamente nada. ¿Por qué no pasa nada? Porque los mejores pierden. Ganan más de lo que pierden. Pero al final se enfrentan los mejores con los mejores. Y cuando los mejores con los mejores se enfrentan. Siempre hay un chance que pierdan los grandes. Y eso ha pasado con los grandes del UFC. Con raras excepciones. John Jones y Caviz. Caviz con menos peleas. John Jones con un dominio mucho mayor. Y terminando siendo sin duda alguna el mejor de las 205 libras. Y con argumentos claros para ser el GOAT en toda la historia del UFC. Con argumentos claros. No Javier. No. Todavía no hay nada. Todavía no hay nada. No hay nada oficial. Ni que nos hayan comentado sobre ese tema. Pero aquí lo vamos a estar analizando. Entonces vamos a estar pendientes de eso. Repito. Vamos a estar pendientes de eso. Porque si Topuria. Les digo algo. Si la idea del UFC. Con esta operación del brazo de Volkanovski. Si la idea del UFC. Es de enfrentar a Volkanovski. Haciendo la defensa con Topuria. Yo les puedo decir. Con total seguridad. Escúchenme bien. Con total seguridad. Que ya le preguntaron a Volkanovski. Y si Volkanovski dijo que sí. Ya se lo dijeron a Topuria. Y le dijeron. A entrenar. Que esta es la posibilidad. Antes de firmar la pelea. Pero. Si ya sabiendo. Que Volkanovski. Fíjense. Ya sabiendo. Que Volkanovski. No va. Con Makachev. El 21 de octubre. No. Que damos que era la pelea. El 24 de octubre. Cuando es el UFC. Allá en Abu Dhabi. Ya sabiendo. Que el 21 de octubre. Que va a ser temprano. Por cierto. Ya sabiendo. Que no va a ser ahí. Yo les puedo decir a ustedes. Que el UFC. Si lo que tiene entre Seja. Entre Seja y Seja. En la mente es. Tirar a estos dos titanes. A estos dos caballos. Ya le preguntaron a Volkanovski. Si Volkanovski. Dijo que sí. Ya le dijeron a Topuria. Entrena. Que estamos trabajando. Fin de año. Como fecha. Y le deben haber dado. Una fecha tentativa. Sin haber firmado. El contrato de la pelea. Eso es casi seguro. Que ha pasado. Eso es casi seguro. Que ha pasado. Pero tenemos que estar pendientes. Porque todavía. Tiene que mandarse. Tiene que mandarse. Fíjense. Tiene que mandarse. Arreglar. El UFC de Abu Dhabi. El UFC de Abu Dhabi. Tiene que arreglarse. El 294. Con un main event. Que debe ser Makachev. Con un evento principal. Que debe ser Makachev. Junior. Yo te solicito. Que busques la descripción. Y ahí verás que en este programa. Se habla de todo. Te lo pido de corazón. Puedes criticar todo lo que quieras. No hay ningún problema. Pero. Te pido por favor. Que veas la descripción del título. Y verás que comenzamos con UFC. Pero ya vamos a pasar a Canelo. Uf. UFC 291. Este es un UFC de medio millón. ¿No? Medio millón de pay per view. Por ahí. Por ahí va la cosa. ¿No? Después de Congache. Blacovic y Pereira. No creo que muevan mucho la aguja. Todavía está. Pablo Costa. No lo han sacado. Esto es un UFC de medio millón. Y habría que ver el boxeo. De cuánto es. ¿No? Habría que ver el boxeo. De cuánto es. Esa es la pregunta. Que nos tenemos que hacer. El boxeo. De cuánto es. De cuánto va a ser. El boxeo. Esa es la pregunta. Leon Edwards. No sabemos Manuel. No sabemos cuándo va a defender. Nos tiene locos. Debería ser en octubre. Noviembre. ¿No? Y ahora Makachev lo reta. Makachev. Repito. Reta Leon Edwards. Volkanowski le dice a Makachev. ¿De quién te escondes? Y entra Topuria. Le dice. No. ¿De quién te escondes tú? ¿De quién te escondes tú? Está bueno. La segunda mitad del UFC está muy muy buena. Estamos haciendo todo lo posible para ir y llevar el programa. Para que estén pendientes por favor. Al UFC de septiembre. El de Grasso con Shevchenko. Está en juego el título de la mexicana. Ahora mismo Grasso es la única, Alexa. La única que tiene un título como peleadora mexicana. Como peleador mexicano. Y entonces habría que ver qué es lo que pasa en ese aspecto. Pero vamos a estar muy pendientes de eso. Quería traerles para empezar el programa. Quería traerles lo de Volkanowski. Que es operación del brazo. Las seis semanas sin contacto físico. Lo saca automáticamente de Abu Dhabi. El 21 de octubre. Y entonces entraría a acción. Este que está aquí. Topuria. Entraría en acción. En septiembre yo creo que no va a haber ninguno. Fíjate. Va a haber dos. En julio. Pero en septiembre no va a haber ninguno. No quiero engañar. Pero no. En septiembre no va a haber ninguno. A ver. No. Pay Per View. A ver. El 293. Si no. Perdón. El 293. El de Australia. Pero será Pay Per View. Los numerados por lo general son Pay Per View. Pero. Ahí no hay ningún título de juego. Imagínate tú. Ahí está. Caicara Franza. Es el que va a pelear. No. Perdón. En septiembre es numerado. Estoy loco. En septiembre es el de. Tu precís. Retando. Es el de Australia. De comienzo de septiembre. Tu precís. Retando. Retando a Desaña. Ese es el Pay Per View. Temprano. En septiembre. Y ahí vamos a estar nosotros. Para que ustedes sean parte. De este evento. Para que estén. Con nosotros. Señoras y señores. ¿Qué les parece el tema? ¿Les gusta el video? Vamos dándole like al video. Por favor. Ya voy a hablar de eso Héctor. Ya voy a hablar de eso. Si Charles quiere a Islam. Pero tenía octubre para él. Y dijo que no. Entonces imagínese. No. Estamos hablando de pago por evento. Felipe Venero. Pago por evento. ¿No? Habría que ver qué pasa. En pago por evento. Esa es la parte que no tenemos claro. Pero habría que verlo. Sin duda. Perdón. Sin duda alguna. Habría que ver. Qué es lo que ocurre. En ese caso. ¿Quién vende más? Yo creo que van a estar relativamente parejos. Porque creo que ese UFC. Es un UFC de medio millón más o menos. Clasford Spence. Ojalá llegue a medio millón. Ojalá. Ojalá. Oye. Gracias Manuel. Gracias de todo corazón. Un abrazo. Tomás me dice. Una pregunta. Con todo respeto. Mucho respeto. No tú preguntas todo lo que quieras. Aquí no hay problema. Si Topuria Pereira con Volcarovsky pierde. Le puede afectar. Si un peleador pierde. Y le afecta. Entonces no está para ser grande. Pero todavía no ha peleado. Y todavía no ha perdido. Dice Guapo Cortés. Que él le va. A Terrence Crawford. Contra quien sea. Manuel nos dice. Que la defensa de Alexa Grasso. Va a estar muy buena. Eduardo dice. Si Charlo le gana a Canelo. Y Benavides. Y queda sin Payday. Sí. Pero da la impresión. Ahora mismo. Que Canelo no quiere pelear. Con Benavides. Héctor está molesto. Con Canelo. Con Suleiman. Estamos tratando de tener a Suleiman. Cuando regrese Ebro. Señoras y señores. Vamos a hablar de Canelo ahora. Vamos a hablar de Canelo. Y lo vamos a hacer con todos ustedes. Pero antes. Y vamos a seguir aquí. Esto apenas comienza. Denle like al video. Y suscríbase. Pero antes. 35 años. Señoras y señores. Hombre o mujer. Hombre o mujer. No importa. Ustedes pueden llamar ya. Alfa Medical Research. Porque en este estudio. Usted va a ser compensado. Si califica. Por cada visita. Cada semana que venga. Lo van a compensar aquí. Ebro. Exactamente. La depresión es un mal que aqueja al mundo moderno. Pero aquí en Alfa Medical Research están ayudando a combatirlo. Llame ya a Alfa Medical Research. De parte del vikingo y Ebro. Ebro y el vikingo. Porque su tiempo. Su disposición va a ser compensada. Cinco semanas va a durar ese estudio. Así que llame ya. 305-456-6248. Alfa Medical Research. Son cinco semanas. Cinco visitas. Cinco veces. Que si usted califica. Va a ser compensado. Pero. Llame ya. Ebro. Aquí estamos. En la 4101 Pan Avenue. Aquí estamos en Rufos. El lugar donde los sueños de su mascota. Los de Ebro y los míos. Se hacen realidad. Ebro. Controversia en boxeo. Pero tenemos estos tiburucitos. Que estos si. Nos quedan siempre. ¿No? Yo no soy un tiburón. Yo no soy un pez tranquilo. Un pez que nadan su agua. Pero. Los peces tranquilos. Peladores. Están aquí en Rufos. Venga para acá. Con que los sueños de su mascota. Se hacen realidad. Aquí. ¿Qué tal Ebro? Esto es. Rigo. Rigo. Este es el carácter de Rigo. Un tiburón. Pase por aquí Rufos. 4101 Pan Avenue. Hay controversia en el boxeo. Pero aquí en Rufos. No hay ninguna. Cuídense mucho. Bueno. Gracias a Ebro apareció. Señoras y señores. Si ustedes quieren ganar dinero en este preciso instante. Escúchenme bien. Los que quieran ganar dinero. Si quieren ganar dinero. En este preciso instante. Lo que tienen que hacer es llamar a este teléfono. 305-456-6248. 305-456-6248. ¿Y por qué tienen que llamar? Porque en Alfa Medical Research estamos haciendo un estudio. Estamos haciendo un estudio para la gente que tiene depresión. Que está triste. Que tiene entre 18 y 65 años. Si califican. Van a ser compensados por cada visita. El estudio dura 5 semanas. Y son más de 5 visitas. Es decir. Van a cobrar más de 5 veces. ¿Se imaginan eso? Van a cobrar más de 5 veces. Pero lo que tienen que llamar. Tienen estudios. Según me dice. Para otro tipo de condiciones. Y para gente saludable. Llamen ya para ganar dinero. Señoras y señores. Al 305-456-6248. Llamen un momentico ahora sin problema. Llamen. Hablen con nuestra gente. Le dicen quiénes son. Le dicen que van de parte de nosotros. De Ebro y del vikingo. Y empiecen a ganar dinero ya. Empiecen a ganar dinero ya. Señoras y señores. Llamando a Alfa Medical Research. Al 305-456-6248. Ya voy a hablar de Canelo. Ya voy a hablar de Canelo. Y quiero hablar de Canelo con todos ustedes. Tengo varios mensajes por ahí. No hay mucha gente que nos está dejando mensajes. Ya voy a ir con ustedes también. Esta pelea puede ser legendaria. Uno pensaría que sí. Pero antes de hablarles. Esta pelea que ya nos quedan menos de dos semanas. Hoy es miércoles. Este sábado. El próximo. Quería comentarles un par de cosas. Aquí tenemos a Canelo con Yermel Charlo. Indiscutible contra indiscutible. Fíjense. Indiscutible contra indiscutible. Team Sear. El australiano. Ha dicho. Deberían quitarle los títulos. Escuchen bien. Deberían quitarle los títulos a Yermel Charlo. Porque no los está defendiendo. Escuchen bien. Dice Team Sear. Que a Yermel Charlo. Este que está aquí. Aquí, aquí. Ahí lo tiene. Que va a pelear con este que está aquí con Canelo. El 30 de septiembre. Deberían quitarle los títulos. Porque no los está defendiendo. Hay que recordar. Que antes de este acuerdo. Antes de este acuerdo. Hay que recordar. Que la idea era. Que Yermel Charlo. Peleara. Fíjense. No Diego. Sé feliz. Pero con cuidado. Con cordura. Fuma todo lo que quiera. Pero con cordura. Antes de que Yermel. Firmara. Con Canelo. Todo apuntaba. Que Yermel. Y Siu. Iban a pelear. Para determinar. Quien era. El mero mero. De las 154 libras. Una pelea. Que incluso en su momento. Estuvo acordada. Que se lastimó Charlo. Que después no pudo pelear. Que Siu. Seguió peleando. Que dio unas demostraciones. Brutales. Etcétera. 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 Y al final. Cuando Tim viene. Unos días antes. De haber ganado al mexicano. Y haber dicho. Ahora si tengo a Charlo. Que le habían ordenado. Boom. Explota la noticia. Acuerdo de PVC con Canelo. Boom. Explota la noticia. Acuerdo. De Canelo. Con Yermel. Charlo. Imagínense ustedes. Acuerdo de Canelo. Con Yermel. Charlo. Y ahí se queda. Timothy Tew. Timothy Bradley. Timothy Tew Bradley. Tim Tew. Se queda en el aire. ¿Y por qué se queda en el aire? Porque él debía ser el rival. De Yermel. Unificando. Y no lo es. Y entonces. Al ser el. A no ser el rival. Él va a pelear. Ahora en septiembre. Yermel. Significa que no va a pelear más. Casi seguro. En lo que queda del año. Significa que Tim Tew. Se va a quedar esperando. Este 2023. Para poder pelear con Charlo. Que es lo que quiere hacer. Y tener todos los títulos. De las 154 libras. Esa es una verdad. Ahí Timothy. Timothy Tew. Creo que tiene toda la razón. Me parece a mí. Me parece a mí. Que tiene toda. Pero toda la razón. Fíjense ustedes. Me parece a mí. Que tiene toda la razón. Porque él. Debería haber sido. El rival. Por otro lado. Por otro lado. Veamos las dos partes. De la moneda. Por otro lado. Canelo. No está peleando. Con. El mejor. Rival. Posible. En su división. Ni de cerca. Hay varios 168. Que están por encima. De Germel Charlo. Hay varios. Incluso 160. Que podrían estar por encima. De Germel Charlo. Entonces. Canelo. Por segundo año consecutivo. No ha peleado. Con los mejores. En la 168. 20-22. Peleó con. Vigol. 175. La que perdió. Terminó el año. En septiembre. Con Triple G. En Las Vegas. Nadie le pidió. A Triple G. Que subiera. No fue la petición. Ni de cerca. Ni de cerca. Eso fue el 20-22. 20-23. Canelo. Inteligentemente. Para él. No para el boxeo. Defiende ante Ryder. Mal llamado. Mandatorio. Que en realidad era retador. Obligatorio. De la OMB. Y Canelo. Se limpia las manos. Como Poncio Pilatos. Y dice. La segunda pelea. Hago lo que quiero. Entonces. Ya Canelo. Pasa. A dos años consecutivos. Que no pelea con los mejores. En su división. Dos años consecutivos. 22 y 23. Hay que ver. Que viene en el 24. También hay que ver. Fíjense que cosa. Hay que ver. Si es que le gana. A Yermel Charlo. Que yo creo que le va a ganar. Yo creo que le va a ganar. A Yermel Charlo. Me parece a mí. Que le va a ganar. A Yermel Charlo. Si le gana. Yermel Charlo. Y viene después. Yermel Charlo. Como rival. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Y un abrazo. Antonio Hermoso. Anda de vacaciones. Ebro. Se nos ha escondido. Antonio. Oye. Por cierto. Gracias. Que nos están viendo mucho. En España. Y están oyendo el podcast. Gracias. En iVoox. Gracias de todo corazón. Y a los que no lo saben. Aquí hay un compromiso político pagado. Por la campaña del Vikingo y Ebro Podcast. Búsquenos en Podcast. Spotify. Google. Apple. iHeart. iVoox. Stitcher. Donde quiera que haya. Un podcast. Busque. El Vikingo y Ebro. El Vikingo y Ebro. Con nuestra gente de Revolver. El Vikingo y Ebro. Se suscribe. Le da a los podcasts. Y nos escucha constantemente. Si ya lo está haciendo. Gracias. Y si no lo ha hecho. Por favor. Háganlo pronto. Búsquenos en Podcast. Formato audio. Que ahí. Vamos a estar. Para todos ustedes. En España. Nos están. Escuchando. Muchísimo. Regresando al tema. A Canelo. Regresando a Canelo. A Charlo. Y lo que dijo Sius. Dice Sius. Quítenle el título. Tienen que quitarle el título. Porque no los está defendiendo. Entonces yo pregunto. ¿Quién o no tiene razón? Es parte. Tiene una razón. Tiene una razón válida. Si no está defendiendo el título. Debería estar. Charlo no ha peleado en este 20-23 en su división. Vamos a decir las cosas como son. Germel Charlo no ha peleado en este 20-23 en su división. Y Germel Charlo va a pelear. Va a pelear. Fíjense. Va a pelear en otra división. Que de paso también Sius. Dijo que a Charlo le van a dar galletas. Le van a dar papado. Y que va a perder. Que él iba a perder su próxima pelea. No importara con quien fuera. Con Canelo o con él. Y lo que tiene Sius es el título interino de la OMB. Charlo tiene todos los títulos. En las 154 libros. Y lo que dijo. Lo voy a citar es. Yo pienso que una vez que se mete al ring. Con Canelo. Debería quitarle sus títulos. Están vendiendo indiscutible contra indiscutible. Y sabemos cómo trabaja el boxeo. Pero yo voy a ser el campeón de la OMB. 100% garantizado. Creo que Charlo va a perder. Le van a dar una paliza. Él iba a perder su próxima pelea. No importara con quien fuera. Y ha decidido irse por el dinero. Es comprensible para Charlo. De todas maneras. Es comprensible. Y ahí explica cómo es que se dio cuenta. Cuando vio un dispute. No lo podía creer. Fue a buscar las redes sociales de Canelo. Y ahí se dio cuenta que sí. Que era indiscutible contra indiscutible. Tiene un punto válido. Sius. Tiene un punto muy válido. Porque si Germán Charlo no pelea y no defiende sin tener lesiones. Y sube a 168. Sin que nadie se lo pida. Sin que nadie se lo pida. Señoras y señores. La pregunta es. Entonces no puede seguir siendo campeón. Pero ustedes creen que los organismos van a quitar los títulos a Charlo. Antes de una pelea. Antes de una pelea. Con Canelo. Ustedes creen que van a hacer algo así. Ni de coña. No hay manera. No hay manera que lo haga. No hay manera que lo haga. Y él peleó. Fíjense. La última vez. Porque yo tenía la duda. El 14 de mayo. Año y medio. 14 de mayo. El 22 cuando le ganó a Castaño. El nocava la revancha. Peleó dos veces seguidas con Castaño. Pero lleva tres años que ha peleado una sola vez. Y conserva sus títulos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo puede pasar eso? Explíquenme ustedes. ¿Cómo puede pasar eso? ¿Cómo puede pasar eso? Explíquenme ustedes. ¿Cómo podemos pasar eso? ¿Cómo podemos permitir que el boxeo nos haya este tipo de cosas? ¿Cómo? ¿Cómo lo puede ser? Explíquenme ustedes. ¿Cómo puede ser que esto ocurra y que nos quedamos callados? Que nos quedemos callados. Que no pase nada. Creo que hay que decirlo. Charlo no pelea desde mayo del año pasado. Junio, julio, agosto, septiembre. 16 meses para su próxima pelea y no va a ser en su división. ¿Qué significa? Que va a pasar prácticamente cerca de dos años al menos para que Charlo defienda sus títulos. Fíjense. Cerca de dos años al menos para que Charlo defienda sus títulos. No, no le ha robado el canal a Ebro. Debe aparecer en cualquier momento, Ander. Charlo debe ganar cerca de 10 millones, me parece a mí. Me parece a mí. Joel Mora, Francia y los que se han grabado, ya yo he criticado esa pelea. Y a mí me parece que no tiene ningún sentido que el mejor peso pesado, que en cuanto se suba en octubre, ¿no? En cuanto se suba con engano. Allá en Álvaro y Saudita para mí va a dejar de ser el mejor peso pesado, sobre todo si Uzi gana su próxima pelea. Pero que el mejor peso pesado no defienda sus títulos y también lleve dos años sin pelear con los mejores en su división. Es una vergüenza para el boxeo. Joel dice, estoy de acuerdo que lo despojen de los títulos. A ver, ¿qué va por aquí? Un usual, un usual. Paulo Costa no va a pelear contra Liskeros. Se dice que va contra Chimaes, pero el UFC no lo ha informado. Vimos la cartelera ahora, un usual, un usual. El UFC no lo ha informado. No lo ha informado. A ver, Mayweather sí peleó. Mayweather en la última parte de su carrera, y yo lo he dicho aquí. Cuando ya se convirtió en el mero mero, tuvo peleas que no había nadie de nivel. Y cuando peleó con Pacquiao, fueron seis años más viejos. Después, eso fue en el 15, antes del que en el 15 fue, ¿no? El 14, en el 15. Después, el 17 regresa para enfrentarse a McGregor. Es cierto que Mayweather trajo malas mañas. Es cierto que Mayweather trajo malas dañas. Dice Ander, más vergüenza da Canelo. Hay que criticar a Canelo. Claro que hay que criticar a Canelo. ¿Cómo quieren que se los digan? Yo no voy a gritar aquí, ni voy a faltar el respeto. En este programa no se falta el respeto. En este programa se dicen las cosas. Pero claro que Canelo, incluso he dicho que Canelo lleva dos años. Van a ser dos años seguidos sin enfrentar a los mayores de su división. Y eso no debe ocurrir. No debe ocurrir. Me parece a mí. Y creo que hay que criticarlo. Bueno, me parece a mí. Oye, cuidado en Sevilla que hay mucho calor. Un abrazo. Oye, escúchanos en el podcast. E-box. E-box. Nos están escuchando mucho en España y nos están viendo. Ahí hablé de Topuri. Espera que se acabe el programa y echo un poco para atrás. Entonces, dice Ander, ¿cómo es eso de que Canelo quiso hacer bajar un peso pesado a cuatro categorías? No, no, no. A ver. Canelo quiso bajar a una categoría, 20 libras, a un crucero de 200 a 180, ¿no? A 180. Y no hace subir a Charlo. Charlo lo acepta con mucho gusto. Charlo, que es un tipo grande y que lo vamos a ver al lado de Canelo y que probablemente pese lo mismo que Canelo, el día de la pelea lo va a aprovechar sin ningún problema. Lo va a aprovechar. Pero creo que aquí debemos decir las cosas. Joel, claro. Herbonta puso lo de la cláusula de rehidratación. Pero Israel García estaba tan desesperado por hacer la pelea que le importó tres pepinos. Y Oscar la aceptó también como promotor. Entonces, creo que esa es una gran verdad. Y aquí hemos criticado. A mí no me gustan las cláusulas. Por eso prefiero el UFC. Pelean en su división. Pelean en su división. Usman, que si Chimaev, que si vamos a pelear, que si en vez de 170 lo hacemos en 175. No, no. Derahue, que sabe que es una mega pelea. Usman con Chimaev, sin duda alguna. Dice, no, no. Vamos a pelear en la división que es. O 170 o 185. Y ya Chimaev no puede hacer 170. Así que Chimaev es peso mediano. Munguía quiere a Berlanga. Berlanga quiere a Munguía. Ahora le toca a Match Unboxing y a Golden Boy con Dazón. Ponerse de acuerdo y ver si hacen esa pelea. Y creo que Munguía le gana a Berlanga. Last person, un abrazo, mi hermano. Gracias, gracias, gracias por esa donación. Hermanazo mío. Desde Westpambish. Voy a estar en Westpambish el mes que viene, en agosto, descansando. Ahí cerquita. Una de las playitas buenas. Voy a pasarme dos o tres días por allá a Last person. Siempre voy por ahí. Y me quedo. Algunos que otro día en agosto en el Hilton me quedara. Voy a otro lado. Creo que vamos un madre. Ahí frente al mar a descansar, a despejar. Y desde ahí voy a hacer el programa. Porque yo cuando salgo, sí hago el programa. A diferencia de Jorgito Ebro. De Jorgito Ebro. Me dice Las Perso. Lo del dinero se entiende. Pero los grandes pelean con los grandes. Claro que sí. Y lo de las cláusulas a mí no me gustan. Claro. Yo lo que digo es lo siguiente. Y entiendan bien para entender lo que yo les estoy diciendo. Yo lo que digo es esto. Las cláusulas siempre han existido. Las puso Mayweather, Pacquiao, De La Hoya. Canelo las pone ahora. No quiere decir que están bien. No están bien las cláusulas. No me gustan. Pero lo que digo es que Canelo no fue el que se inventó las cláusulas. Y Canelo no ha puesto cláusulas en todas sus peleas. Eso es lo que yo quería decirle a todos ustedes. Para que tengamos eso claro. Las Perso. Un abrazo. Gracias. Hasta web Pambich. Y gracias por ese super chat. Por esa donación de 4.99 en YouTube. Gracias Joel. Las cláusulas son sencillas. Que tú cumples con el peso. Y al día siguiente te pesan. Y te dicen por la mañana. A las 9 de la mañana. En el lugar de la pelea. No puedes pesar más de 10, 15 libras. No puedes pasarte este peso. Esa es la cláusula. Porque un boxeador. Después de hacer el peso el viernes. La pelea del sábado. Un boxeador o un peleador. De MMA. De UFC. Puede subir 15, 20, 25 libras. Se rehidratan mucho. A ver. A ver. No, 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 no. Eduardo, Eduardo. Espérate, espérate, espérate. Yo digo que lo de mayo. Que viene. Me gustaría ver si Canelo va a enfrentar. A lo mejor en 168. Y lo que digo también. Es que a Canelo se lo pusieron en la mano. A ponerle a Raider de mandatorio. Si el mandatorio hubiera sido. Benavides Canelo probablemente no hubiera cumplido ese mandatorio. Raider era un mandatorio sencillo. Como lo fue Gildirim. Y yo digo una cosa también. Tocayo. Canelo es la cara del boxeo. Tiene una responsabilidad de hacer los mejores eventos y las mejores peleas. Y de pelear con los mejores. Eso se le exige a Canelo. A Mehuéder. A Pacquiao. A De La Hoya. A Marquez. A Morales. A Paiso. A Lennar. A Durán. A lo que sea. Se le exige eso. Eso es lo que me parece. Dice Gonzalo. Lo de Canelo hace unos años. Me encantaba. Ahora desde Don. Y defienden. Y se ve bien. El Maromero. Maromero. Maromerito. Dice. No se puede ser indiscutido. Defender los cuatro cinturones. Aparte hacer las peleas más lucrativas. Dejen de soñar. No puede defender los cuatro cinturones. Pero pelear con los mejores. Y no. Dejar de pelear con los mejores. Dos años consecutivos. Milton. Vikingo. No sabe lo que dice. Tienes toda la razón. Dice Wilfredo. De boca cualquiera le gana el Canelo. Dice Felipe Veneno. Charlo es gigante. Pero Charlo no es 168. Felipón. No lo es. Aunque es grande. Charlo está acostumbrado. Su cuerpo a bajar a 154. No tratemos de vender que 168. Milton. Vikingo casual. Todo el tiempo. Es verdad. La FIFA la tiene. También es verdad. Que se acuerdan ustedes de. A ver. Se acuerdan ustedes de. La pelea con Jacobs. Canelo cuando. Con Jacobs. Jacobs si no me equivoco. Traía el título de la FIFA mediano. Y. O estaba en juego el título de la FIFA. Y. Y. Y Jacobs. No hizo el pesaje. Y ya dejó vacante ese título. Y dijo no me importa. Y no cumplió con las 10 libras. Yo no creo que Canelo deba retirarse. Creo que Canelo debe pelear con rivales de más monta. Me parece a mí. A ver. Dice Marco. Si te sientes estresado. Porque David Morel pelea con el Brasil. También está mal. También está mal. Ustedes se equivocan porque ustedes piensan que porque los boxeadores son cubanos. Aquí no vamos a decir lo que pensamos. Y aquí no nos vamos a criticar. Se equivocaron de comunicador. Se equivocaron de canal. Se equivocaron de programa. Aquí criticamos a la gente independientemente de su nacionalidad. Y también. Alabamos a la gente independientemente de su nacionalidad. Dice Walter. Deja que peleen bonito. Queremos una función histórica. Ojalá. ¿Dónde está Ebro? Vamos a ver. ¿Dónde está Ebro? Quiero hablar de la otra parte de Canelo. Porque ya les digo lo que dijo aquí. Pero quiero hablar de la otra parte de Canelo. Pero primero. ¿Qué dice Ebro? Seguimos aquí. Esto no se acaba. Esto todavía le queda cantidad. Jorge Ebro. El canelo. El boxeo. Todo eso se lo cubrimos siempre aquí. En Alfa Medical Research. Con el Vikingo y Ebro Podcast. ¿Y por qué estamos aquí? Porque estamos haciendo un estudio. Si han sido diagnosticados con depresión. Tienen entre 18 y 65 años. Señoras y señores. Hombre o mujer. No importa. Ustedes pueden llamar ya. A Alfa Medical Research. Porque en este estudio. Usted va a ser compensado. Si califica. Por cada visita. Cada semana que venga. Lo van a compensar aquí Ebro. Exactamente. La depresión es un mal que aqueja. Al mundo moderno. Pero aquí. En Alfa Medical Research. Están ayudando a combatirlo. Llame ya. Alfa Medical Research. De parte del Vikingo y Ebro. Ebro y el Vikingo. Porque su tiempo. Su disposición. Va a ser compensada. Cinco semanas. Va a durar ese estudio. Así que. Llame ya. 305-456-6248. Alfa Medical Research. Son cinco semanas. Cinco visitas. Cinco veces. Que si usted califica. Va a ser compensado. Pero. Llame ya. Ebro. 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 Rigo. Rigo. Este es el carácter de Rigo. Un tiburón. Pasen por aquí. Rufos 4101. Pal Avenue. Hay controversia en el boxeo. Pero aquí en Rufos. No hay ninguna. Cuídense mucho. Bueno. Gracias. Seguimos aquí con todos ustedes. Por favor. Un likecito. Cuánta gente le está dando like. Cuánta gente se está sumando. Cuánta gente nos está diciendo. Todo lo que piensa. Sobre este tema. Señoras y señores. Acuérdense que ya les dije. Cómo ganar dinero. Pero quería recordárselo. Si quieren ganar dinero. Lo que tienen que hacer. Es llamar ya a este teléfono. 305-456-6248. 305-456-6248. Nuestra gente de Alpha Medical Research. Está haciendo un estudio. Si padeces de depresión. Escuchen bien. Depresión. Estás triste. Tienes entre 18 y 65 años. Llama ya. Llama en este momento. Para el programa. Y llame un momentito. 305-456-6248. Porque los que califiquen. Se van a llevar billetal. Billetico. Dinero. Pasta. ¿Me entiendes? Por cada visita. Son cinco semanas. Pero son más de cinco visitas. Y si califican. Van a cobrar por cada visita. Llamen ya. Al 305-456-6248. Mi gente. 305-456-6248. De parte de Ebre. Y del vikingo. Llamen ya. Que además tienen estudios. Para gente que tiene otro tipo de condiciones. Y tienen estudios. Para gente que esté saludable. Lo que tienen que hacer es. Para ganarse ese dinerito. Ganárselo ya. Llamen al 305-456-6248. 305-456-6248. 248-4248. Alfa Medical Research. Mi gente. Bueno. Y seguimos con el tema de. Seguimos con el tema de Canelo también. Porque ha dicho el papá de Benavides. Y qué interesante. ¿No? El papá de Benavides. Ha dicho. Canelo. Va a perder con Charlo. Canelo. Va a perder con Charlo. Esta es la. La opinión del dolido. Creen ustedes que esta es. La opinión del dolido. O qué cosa es. Es o no es. La opinión. Del dolido. De parte de José Benavides. El padre y entrenador. De David. Benavides. Es que dijo. Que Canelo. Va a perder con Charlo. Ellos están buscando esa pelea. Desde hace tiempo. Y se la merecen. Se la merecen. No tengo duda alguna. Que se la merecen. Fíjense. No tengo duda alguna. Que Canelo. Debería pelear. Con David Benavides. En vez de Yermel Charlo. Si en mayo del próximo año. Es Yermel Charlo. No tengo duda. Que Canelo. Debería pelear. Con Benavides. En vez de con Yermel Charlo. Si en septiembre del próximo año. La pelea es. Con Earl Spence. Que es una posibilidad. Y lo fue desde hace varios años. Desde el 22. No tengo dudas. Que Canelo. Debería pelear. Con David Benavides. En vez. De con Earl Spence. Esa es una realidad. Ahora. El papá de Benavides. Quien ha estado hablando. Y hablando bastante. Y estoy tratando de tenerlo. Para ustedes aquí. En el programa. Para que no. Se lo pierdan. Mi gente. El papá de Benavides. Ha dicho varias cosas. Sobre este tema. Y habla sobre este tema. Y creo que es importante. Que lo citemos. Lo primero. Es que está. Dice que él cree que Charlo. Va a sorprender. Y le va a ganar a Canelo Álvarez. Esto es lo que dice el papá de Benavides. Además. Dijo que de ganar Charlo. Como él piensa. Que él no cree que Charlo. Va a quedarse. Para pelear con Benavides. Que Benavides. Es muy grande. Muy fuerte para él. Que incluso él cree. Que Charlo. Le va a ganar a Canelo. Y que se va a la división. Y va a dejar vacante. Todos esos títulos. Incluso no sería justo. Que Benavides y Charlo. Pelearan. Tiene sentido. Lo que está diciendo. Tiene sentido. Ahora. Está escogiendo. A Charlo. Para sorprender. Y ganarle. Al Canelo. Es la opinión del Dolido. ¿Cuánta gente piensa aquí? Vayan diciéndome ahí ustedes. ¿Cuánta gente piensa aquí? Legítimamente. Que. Perdón. Que Charlo. Le va a ganar a Canelo. ¿Cuánta gente se para aquí ahora? En este momento. Y me dicen. ¿Por qué? A ver. ¿Por qué? Hay tan poca gente. Que piensa que Charlo va a ganar. Y gracias Gonzalo. Aquí no ofendemos. A los atletas. De ninguna manera. Ahora. Y un abrazo a la Ismata. Yo creo que. Que Charlo. Por muy grande que sea. Naturalmente. Charlo no es 168. Es un Charlo. Que en algún momento. Que en algún momento. Fíjense. En algún momento. Charlo. En las peleas. Como que se pierde. El hermano le pasa lo mismo. Lo mismo con Castaño. Sobre todo en la primera. En la segunda. No tanto. Castaño es un. Super welter pequeño. Charlo es un super welter grande. Yermel. Si claro. Marco Antonio. Lo que pasa es que. Si Spence. Gana. Viene la revancha. Y viceversa. Esto sería para septiembre. Y uno pensaría. Que esta pelea. De ahora. Del 29. Si viene la revancha. Que sea para fin de año. Que no esperemos al próximo año. Estamos en el mes 7. En diciembre. Temprano se podría hacer. Pero. No es indiscutible. Cercano. No es que estemos hablando. De un indiscutible. Que sube. En una división. Para quedarse. Es un indiscutible. Que. Lo están haciendo subir. Lo están haciendo subir. Para después. Dejar. Probablemente. Vacante los títulos. En caso de ganar. Yo pienso que gana Canelo. Fíjense. Yo les voy a ser sincero. Yo pienso que gana Canelo. Yo pienso que Canelo. Le va a ganar. A Charlo. Por decisión. O por nocaut. Creo que le va a ganar. Y le va a ganar bien. Ojo. Canelo no es que ahora esté. Para tirar fuegos artificiales. Ni mucho menos. En sus últimas presentaciones. Después de Caleb Plan. Vino Vivol. Que perdió. Presentación mediocre. Vino la pelea con Triple G. Septiembre del año pasado. Presentación so-so. Y vino ahora con Ryder. So-so. En las presentaciones. En las que Canelo. No dio el salto superlativo. En la que Canelo. No salió. En hombros. Como el torero. En las que el Canelo. No salió. Que dijéramos. Wow. Que demostración de Canelo. Que bien lo está haciendo Canelo. Que grande Canelo. El tipo no era de su nivel. Y le dio una lección. Le dio una paliza. No es el caso. Y le ganó bien. A Triple G. Y le dio más duro. A Ryder. Pero no lo noqueó. El mejor Canelo. En su momento en Prime. Hubiese noqueado. A este. Ryder. Me parece a mí. No sé cómo lo ven ustedes. Pero así. Me parece a mí. Ahora. Yo lo veo que. Si. Charlo. Esto es. 70-30 aproximadamente. Para mí. No sé cómo lo ven ustedes. Yo lo veo 70-30. Para Canelo. Me parece a mí. 70-30. Me parece a mí. Ahora. Charlo puede ganar. Claro. Charlo no es manco. Que es un muy buen boxeador. Es campeón. Sí. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Ojalá esté equivocado. Porque el deporte siempre es bueno. Tener a los atletas en su Prime. Yo ni tengo odios. Ni agendas. Ni mucho menos. Yo pienso que el Prime del Canelo pasó. Pero espero estar equivocado. Que no haya pasado. Y que nos dé muchos años más. Eso es lo que espero. Ahora. Yo creo que Canelo es más fuerte. En 168. Con todo y que Charlo puede ser más alto. Está más acostumbrado a ese peso. Pero. Tiene un IQ boxístico un poco más grande. Puede pasar cierta dificultad al comienzo. Pero creo que tarde o temprano. Canelo. Va a descifrar a Charlo. Y le va a ganar la pelea. Loco. No. Es que ese no es el hipotético. Ese debe ser el seguro para los dos. Loco 99. Para Charlo. Como para Crawford. El que pierda tiene 30 días. Para ejercer una revancha. Me imagino. Por no decir que estoy seguro. Salvo sorpresa de comunalidad. Me imagino. Que el que pierda lo va a hacer. Cha es Spenso. Sin duda alguna. Ahora. Es. Es favorito Canelo. Tiene más argumentos. Canelo que Charlo. Un poco más. Tiene más pegada también. Creo que pega más duro. Canelo aguanta como un toro. Tiene una mandíbula de burro. Lo aguanta todo. No importa lo que le tires. Lo aguanta. Entonces yo de inicio descarto. Que Charlo pueda noquear a Canelo. De inicio nunca descarto. Que Canelo pueda noquear a Charlo. Porque pienso que Canelo. Puede noquear a Charlo. Mira me dice Gonzalo. Que 60-40 para Charlo. Yo estoy en desacuerdo con él. Yo veo más. Más. Me parece a mí. Veo más. Veo más. A Canelo que a Charlo. Veo a Canelo más. Veo a Canelo ganando. Yo veo más a Canelo ganando. A mí me extrañaría. Y no hay ofensa. Es de agenda. Ni mucho menos. ¿No? No veo que. Es decir. ¿Cómo es que? ¿Cómo es que va a ganar? Charlo. ¿Por puntos? ¿Creen ustedes? ¿Va a ser por puntos? ¿O cómo va a ser? Que me digan ustedes. Pero yo creo que Canelo tiene más argumentos. Tiene más mandíbula. Tiene más pegada. La defensa de Canelo no va a estar malgastando golpes. Se va a estar defendiendo muy bien. Veo a Canelo pegándole duro a Charlo. Ahora. El Canelo también que les mencioné. No fue un Canelo superlativo. No fue un Canelo noqueador. No fue un Canelo que podamos sentarnos aquí y decir. Wow. Este Canelo sigue siendo. El mero mero. Sigue siendo el papá de los pollitos. Porque no lo es. Foxísticamente. Canelo deja de ser el libra por libra. Para la mayoría de la gente cuando pierde con Vivol. Con todo y que no estaba en juego sus títulos. Ahí creo que dejó de ser el libra por libra. Y ahí se encontró. Con el problema. De que ya no era el mejor. Libra por libra. Ojo. Yo no creo que Crawford tampoco. Deba ser el libra por libra. Porque no ha peleado con los mejores en 147. Es decir. En mucho tiempo. Pero yo no veo. En realidad. Es decir. Charlo puede ganar. No nos engañemos. Charlo puede ganar. Pero yo veo a Canelo favorito. Yo veo a Canelo favorito. Si gana Germel Charlo. Se le complica a Canelo. Estas tres peleas. Porque la idea es ganarle a Germel. Que venga el que venga. Y si no le gana ese. Le va a pasar más tiempo. Viene la revancha y cumple sus tres peleas. Y. Si gana dos de tres. Está bien. Si gana las tres. Sale en hombros. En hombros literalmente. Pero si pierde. Con Germel. Se le complica muchísimo la cosa. Muchísimo. Muchísimo. Pensemos en eso por un momento. Piensen ustedes en eso por un momento. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría? Sin duda alguna. Claro que Charlo es mejor boxeador que Ryder. Y también Canelo es mejor que Castaño. ¿No? ¿O no? Me parece a mí. Me parece a mí. Ahora Canelo se puede cansar. Claro. Sí. Se puede cansar porque se ha estado cansando. Últimamente se ha estado cansando. Y es verdad. No es mentira. Últimamente se ha estado cansando. Saúl Canelo Álvarez. Se ha estado cansando. Entonces. Si se cansa. Y de momento. Retoma la iniciativa. En el 10. En el 11. En el 12. Yermel. Si se pone duro. Yermel. Si dice. Vamos al baile. Y empieza. A ganarle a Salto. Pero yo creo que Canelo es el favorito. En realidad. Ahora. El Canelo de 22. Y de este 23. Me deja dudas. Pero con todo y que Charlo. Noquio a Castaño. La primera. Probablemente debió perderla. La del 21. Entonces. Aquí hay argumentos a favor y en contra. Para ambos. Pero yo creo que hay más argumentos. A favor del Canelo. Que en contra. Y por eso. Para mí. Un abrazo hermano mío. Sigue disfrutando del boxeo. No te preocupes. De eso. Sigue disfrutando. Ahora. Veo más argumentos. Veo más argumentos en Canelo. Pero no estoy 100% seguro. Este no es el Canelo del 20. Del 21. Del 19. Este no es el Canelo que se subió al ring. En 160 libras. Con. Golovkin le aguantó los 24 saltos. En la segunda pelea. En los 12 saltos. Le llevó la pelea. Arriba. Ese no es este Canelo. Ese no es este Canelo. Ese no es este Canelo. Entonces. Hay argumentos a favor y en contra. ¿Qué creen ustedes? ¿A quién vende favorito ustedes? Pero. Pienso que. Mientras más analizo las cosas. Más posibilidades. Sigo convencido. Sigo convencido. Que el Canelo es el favorito. Sigo convencido. Para serles sinceros. Que el Canelo es el favorito. Me parece a mí. Me parece a mí. Sin duda alguna. ¿Qué creen ustedes. Señoras y señores. ¿Ven ustedes el favorito del Canelo? Denle like al video. Suscríbanse. ¿Cuándo va a aparecer Ebro? Aparecerá o no aparecerá. ¿Se esconderá Jorge Ebro o qué? Aquí le estamos manteniendo el canal. Aquí le estamos haciendo el programa. Se ha dejado solo varios días. Y no quiera aparecer. No quiera aparecer. Joel. Puede pelear cuantas veces quiera. Imagínate tú. Me dice. Sucutul. Este Canelo le gana bien. No es fácil. Pero bien a estos charlos. Pero si boxea. Como cuando le ganó el Plague y Sandra. Fácil no queda a los dos charlos. Pero es que ese ya no es. Ese del 21 ya no es. El de mayo y noviembre del 21. Con Billy y el Sandro en Dallas. Y Kelly Plague y la Bea. Ya ese no es. Ya ese no es. Entonces ahí es donde pueden entrar ciertas dudas. No estoy 100% convencido. Pero pienso que Canelo es favorito. Fíjense. No estoy 100% favorito. Pero pienso que Canelo es favorito. Que Canelo le gana a charlos. Y quiero ver que viene para mayo con PBC. Nos van a traer el hermano. Vengando al hermano. Por ahí leí. Que Steven Espinosa. El jefe de Showtime Sports. Dijo que no. Que Germán no está en la pintura. Ojalá. Que el que esté en la pintura. Sea David Benavides. Que es el mayor reto para Canelo. En 168. La mejor pelea posible. En 168 libras. Y una de las tres mejores peleas posibles en el boxeo actualmente. La otra es el 29. De julio. Y la otra es la que no se acaba de hacer. La de UCI. Con Fury. Desgraciadamente. Y ahí le he hecho la culpa a Fury. La responsabilidad me parece que es de Fury. Tenemos Ismael Salas. Ya están en Japón. Y queremos que nos diga cómo está el entrenamiento con Robeisi Ramírez. Robeisi quiere pelear con el Venado. Venado quiere pelear con Robeisi. Ojalá se dé la pelea. Y no se ofendan. Ojalá se dé la pelea y que gane el mejor. Y la disfrutemos aquí. Y la pasemos bien. En esa pelea, señoras y señores. Ismael Salas. ¿Qué es lo que dice Ismael Salas? Por favor. Profesor Salas en Las Vegas. ¿Qué nos dice? Aquí para ustedes. A ver. ¿Qué dice el profe Salas? Señoras y señores. ¿Qué nos dice el profe Salas? Bueno amigos. Estamos de vuelta. Siempre que venimos a Las Vegas hay que estar en casa de Ismael Salas. Porque Ismael Salas tenía varias casas en el mundo. Una de Japón. Australia. Profesor. Profesor Ramírez. Acerca la gran pelea allá. Mucha corriente de opinión. Todo el mundo dice que Robis Ramírez va a esta pelea. Pero ustedes sé que no se confían. ¿Cómo usted ve esta pelea con el presidente? Claro. No. Mira. Yo nunca miro a ningún rival fácil. Todos los rivales son difíciles. Yo conozco a ese muchacho. A Chimizo. Lo conozco bien. Porque. Y además de eso. Él peleó con uno de los peleadores que yo entrené. Que yo no estuve en esa pelea. Pero peleó. Y es la única pelea que él tiene ganada por decisión. Que es con Musachi Mori. Que él viene y entrena de vez en cuando aquí. Y yo nunca lo miro como un rival tan fácil. Yo sí pienso. Y yo siempre le digo a Robis. Que lo fácil tú lo vas a hacer todo en el entrenamiento. Para que la pelea sea fácil. Porque según lo que estamos trabajando. Los fundamentos. Hay que reconocer que Robis es un doble campeón olímpico. Aquel es dos veces olímpico. Que no es lo mismo doble campeón olímpico. Pero con todo y eso. Nosotros hemos estado haciendo una preparación muy consciente. Muy. Muy concientizada. Y objetivizada. Para lo que tenemos enfrente. Tenemos la gran dicha. Como siempre hemos hablado. Que Robis. Tenemos el preparador físico. Tenemos a su equipo. La Riway no está aquí en estos momentos. Pero su equipo de trabajo. Ha estado trabajando con Robis. Yo hablándote así. Como técnico. Esta es la mejor preparación que he visto a Robis. Incluso. ¿Qué palabra que viene? La mejor preparación. Desde que estamos nosotros trabajando. Es la mejor preparación. Se ve un Robis rápido. Se ve un Robis fuerte. Y se ve un Robis confiado. Que eso son cosas muy importantes. Que hay que tener en cuenta. Cuando tú tienes un peleador. Nosotros vamos por una pelea de campeonato mundial. Vamos al patio. Vamos a un terreno óptil. La gente tiene que entenderlo. Un terreno óptil. Pero que yo le digo a Robis. Es tu noche. Yo creo que sea donde sea. Como él lo hizo allá en Escocia. ¿No? Él lo puede hacer en estos momentos con el Chimisu. Allá en Japón. Es un peleador ocuo. Es un peleador que tiene un estilo. Incluso el timing de él. Es un timing muy extraño. Pero de todas formas. Si nosotros llevamos a materializar el plan que hemos hecho estratégico. No debe tener problemas. Profesor. ¿Pelear en Japón qué significa? El público japonés como él. Sabemos que el público británico o inglés. Es muy ruidoso. Esa mesa muy de... Los japoneses son más callados. Pero es un público que apoya a sus peleadores al 100%. Y lo vamos a ver al final de la pelea. Cuando Robis haga su trabajo. El público lo va a aplaudir a él. Porque es el arma de doble filo que llevamos a esa pelea. Si vamos a terreno óptil. Pero es el momento donde Robis puede dar a conocernos. Ya a conquistar el mercado. Sí. A conquistar el mercado. No solamente de América. Sino conquistar el mercado de Asia. Ahora, profe. Robis ya no es el retador. Ni pretendiente. Ni contendiente. Robis es campeón del mundo. Sí. Él tiene algo que quieren los demás. Salen todas las conversaciones. Lo hablamos con él. Ahora todos hablan más de Robis porque está el que quiere unificar. Está el que quiere quitarle el título. ¿Cómo asumen ustedes esta nueva etapa de Robis? Yo lo que sí pienso es que cada meta es un punto de partida. Me ubico primeramente en esta meta que tenemos con Chimizo. Y ya después de eso es que venga. Le abrimos la puerta al que venga. Pero vamos a ir paso por paso. Si viene un mexicano que tiene muy buenos en estos momentos. El venado y otros más. Quieren venir. Le abrimos los brazos. El inglés si quiere venir. Le abrimos los brazos. Ahora yo le digo a ustedes. Yo no sé si ustedes saben a la calle. Pregunta. La cantidad de gente quiere ver la pelea de Robis y Robis y Robis. Es muy grande. O sea, ganó Robis y ganó Benado. Y de pronto la imaginación de la gente. Sí. Ese es un Dream Fight. Ese es un Dream Fight en las 126 libras. Y bueno. Y si se da la oportunidad vamos a darle al público. Porque nosotros pertenecemos al público. Es para una noche. Tengo que ir para allá. Ahora. Otra cosa. Eso siempre lo hemos hablado.